usando hoy dos ingredientes como son la lechuga y la tuna fish aquí está esta que yo siempre uso y vamos a hacer algo muy especial con esto y también usaremos cebolla morada y los dos pimientos, pimientos rojo y verde, limón y vinagre orgánico vamos ahora a proceder a preparar este platito entonces tengo este plato y vamos a coger una de las hojas, la vamos a poner acá le voy a poner un poquito de glaseado de balsámico y ahora voy a llenarlo y ha quedado después de enrollados y echarle su glase de balsámico encima y si deseas partirlo a la mitad pues así va a quedar y está súper súper delicioso es una buena opción para las personas que sencillamente no desean consumir carne pues aquí tienen una opción saludable y súper deliciosa espero que te guste que lo hagas en casa y seguimos bye bye ah no olvides suscribirte y ser parte de este canal desde dentro hacia afuera viviendo saludablemente esto está delicioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!